El tema tiene que ver ahora con un choque entre un Renault 9, este que aparece en las imágenes, que era conducido por Jorge Larroca, que creo que cumplía años hoy, ¿no? Y este Renault 12, que era conducido por Darío Mazás. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos entraron en colisión en la intersección de la avenida del Valle y su intersección con calle 6. Esto era alrededor de la hora 14, intervino personal de la estación local de policía para ordenar el tránsito. Los daños fueron importantes, especialmente en el R9 color bordó, que conducía el vecino Jorge Larroca. No hubo que lamentar ningún tipo de lesionados en esta colisión originada en la avenida del Valle 6, alrededor de la hora 14. Muy bien. También hay una información de carácter policial. Nos dice que unos menores fueron sorprendidos cuando estaban robando en un kiosco, el kiosco verde, aquí de la avenida González Chávez y 9, digo 13. Bueno, a la 1.30 de esta madrugada, personal de la cuadrícula de la policía comunal, pudo advertir que en el kiosco de la avenida González Chávez y 11 había luz en su interior, lo que demostraba actividad por esa razón, teniendo en cuenta que era ya horas de la madrugada y el kiosco permanece cerrado, motivó que los uniformados se aproximaron, tomando los recaudos del caso, y a metros de llegar al lugar, imprevistamente se apagó la luz en el interior, lo cual hizo presumir que en ese sitio se estaba perpetrando un ilícito. Aprovechando que el local poseía las trabas de la ventana por donde se atiende al público, porzadas, los autores del hecho que se encontraban al cine del interior ingresaron y en el interior fueron sorprendidos entonces en plena faena, fueron detenidos y bueno, se secuestró parte de la recaudación del dinero que pretendían ya sustraer y que habían colocado en el interior de una bolsa que estaban portando. También en ese lugar se pudo secuestrar el elemento utilizado para forzar el lugar, tratándose de un caño de aluminio de un metro de largo aproximadamente y una barreta, hallándose todo en el lugar desordenado, como lo muestran las imágenes tomadas a las 1.30 de la mañana. La revuelta era buscando más dinero posiblemente, y por este hecho se dio intervención a la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial de Mar del Plata que ordenó que se iniciara una causa caraturada como tentativa de robo. Ambos menores fueron identificados como domiciliados aquí en Valcarce, 14 años de edad y ya con algún proceso anterior, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Mar del Plata y por disposición de la Justicia entregados a sus familiares en guarda. Entregados a sus familiares en guarda. Muy bien, otra información de carácter policial, también en este caso, hoy a la 1.20 de la mañana, personal de la estación de policía comunal fue alertado por un vecino de calle 21 entre la avenida Kelly y 16, el que daba a conocer que se había percatado que un sujeto delgado y alto se encontraba en el interior de su vehículo, en este Fiat 600 pintado color amarillo, dominio XHC 862, que había dejado estacionado en ese lugar. Por ese motivo, los móviles de la cuadrícula se constituyeron de inmediato en el sitio, poniendo en fuga al sujeto que intentara sustraer el rodado, el cual comenzó a correr por la calle 16 hacia 17 y al llegar a la calle 27 fue reducido y detenido, siendo identificado como un ciudadano de 28 años de edad, también domiciliado en Valcarce, el cual cuenta con antecedentes delictuales varios por delitos contra la propiedad y cuya vivienda ha sido allanada en más de una oportunidad. Respecto al Fiat 600, el detenido había procedido ya a violentar el tambor de arranque para efectuar lo que comúnmente se denomina puente para de esa manera poner en marcha el rodado. Por este hecho, también se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos de Fragancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, desde donde se confirmó la detención de esta persona por el delito tentativa de robo de automotor, quedando el mismo alojado en la dependencia policial de Valcarce hasta las 8.30 de mañana en que tendrá que ser trasladado a la ciudad de Mar del Plata para resolver su situación procesal y seguramente va a ser liberado otra vez. La información de carácter policial, entonces, de esta manera, pasaba aquí en Panorama 4. Pero nos hemos standpointado en todas las varias comingadas